La tarde de este lunes una pipa explotó en la autopista de Tec, a la altura del kilómetro 106, cerca de Ixtlán de Río y Chapalilla, misma que fue captada en video y hasta el momento ha dejado a 13 personas fallecidas. La explosión alcanzó de manera rápida a otros automóviles que se encontraban cerca del lugar de la explosión, lo cual generó caos en los alrededores. Y casi que de inmediato elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y elementos de protección civil acudieron al lugar del siniestro para apoyar las labores de rescate. Asimismo, los elementos del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio Médico Forense se hicieron presentes. Asimismo, los dio a conocer la Fiscalía de Nayarit en sus redes sociales, donde tuiteó 20 elementos de la Agencia de Investigación Criminal, dos equipos caninos para búsqueda en campo. En apoyo se encuentra la Fiscalía de Personas Desaparecidas. En donde también confirmaron el reporte preliminar de al menos 13 personas fallecidas calcinadas. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros. Porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.